Álvaro Abós, nació en Buenos Aires en 1941, es autor de novelas como Cinco balas para Augusto Pandor y Criminal Tango, de la investigación Eichmann en Argentina y de biografías de Natalio Botana, Macedonio Fernández y Jules Solar. En Al pie de la letra, realiza una guía literaria de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, si hablamos de la Richmond, Álvaro, vamos a acordarnos un poco de lo que significó el grupo Martín Fierro se reunía en la Richmond, por favor. Así es, Florida 468, ese maravilloso bar, año 1925, ahí estaba a unos metros la redacción de la revista Martín Fierro, una revista que vendía cada 15 días 20.000 ejemplares. 20.000 ejemplares de la revista literaria, ahí escribía Macedonio Fernández, escribía Jorge Luis Borges, escribía Leopoldo Marechal y muchos otros. Tantos otros, no tan conocidos, pero muy importantes en la época. Y se reunían allí, en la Richmond, donde discutían el sumario de la revista. ¿Cómo era? Tenían una canción, ¿no? Y tenían una canción que había hecho uno de los miembros del grupo, nada menos que Oliverio Girondo, el cual esta semana se han cumplido 120 años de su nacimiento. Recordemos también a Oliverio Girondo, por favor. Con la música de la Donne Móvile. Un automóvil. Un automóvil, dos automóviles, tres automóviles y así, y un autobús. Y un autobús cerraba, Jorge que tenía 25 años. Bueno, era una broma, todo eso era una gran broma y ahora todo eso es un tesoro, porque todos esos jóvenes escritores escribieron una obra inmensa y nosotros la podemos ahora gozar. La ciudad de Buenos Aires, los lectores, ahora también tenemos que guardar la memoria y proteger ese tesoro. ¿Qué te parece? Tenemos mucho en Buenos Aires y en toda la Argentina. Todavía no hay total conciencia de lo que significa el patrimonio. Si uno lee el libro al pie de la letra de Álvaro Abos, dan ganas de pasearse todo el día por la ciudad con el libro en la mano, de verdad. Porque uno va redescubriendo tantas cosas, tantas que se cuentan acá. Hay tanta historia escondida. Por ahí no hay una placa, por ahí los edificios ya no están. Entonces los que están cuidémoslos. Yo no sé cuál es la manera, en el caso de una confitería, si hoy no es rentable. Bueno, yo tampoco sé, porque yo no soy gestor cultural, yo soy un escritor y cultivo la memoria. No lo sé, pero en otros casos se ha hecho. Por ejemplo, en relación a la Richmond, recordaba el caso de Las Violetas, en Rivadavia Medrani, el caso del Café de los Angelitos, que es un bar histórico de la literatura. Y del tango, porque ahí va Homero Manzi y los Homeros. De alguna manera u otra se rescató, porque la cultura es un negocio. La cultura es el más grande negocio de esta época. Además, y el turismo viene y pasan un montón de cosas. Entonces digo, que no termine así. No sé cuál será la fórmula, lo ignoro, pero para eso están los gestores. Vos recordás acá en el libro otros grandes cafés literarios que por suerte están, ¿no? El Tortoni, por ejemplo. Bueno, el Tortoni, vos lo ponés como el café. Sí, la London, la confitería London, donde Cortázar comienza su novela, los premios. Claro, está recordado también en el libro. Allí se reúnen los ganadores de una rifa. Que se van en el barco famoso. Que van ahí en el barco. Bueno, ese maravilloso lugar, Avenida Mayo y Perú, es la London, que es un lugar de la cotidianidad. Eso es lo lindo también. Claro. Forma parte de nuestra propia vida cotidiana también. Pero además tiene toda esta historia. Y además, detrás está la historia. El Hotel Castelar. Ah, donde vivió ese mes, esos varios meses increíbles Federico García Lorca. Bueno, hace un tiempo está el cuarto, está el cuarto de la habitación de Federico García Lorca. Bueno, ahí es una buena forma de recordar la memoria literaria, ¿no es cierto? Y otros casos, como la propia ciudad va más allá de los gestores. Por ejemplo, El Adán Buenos Aires es una novela maravillosa, tiene 600 páginas, y transcurre por las calles de Villa Crespo. Y no hace falta guardar nada. Lo que había desapareció, pero la calle está. Entonces uno agarra el libro, se va a la calle, ahí cerquita de Corrientes y Guarnes, y con ese libro y las veredas y el cielo, algo queda, alguna pared. Ya está, el espíritu. Ya está, ya lo podés revivir. Lo podés revivir como tantos itinerarios que marca el libro, ¿no? Muchos, son 200 escritores que incluye el índice nomástico en el libro Alpira Letra. Y lo bueno, Cristina, es que yo, esta es la tercera edición del libro, que ha salido ahora muy ampliada, corregida, pero quise incorporar nuevas novelas, nuevos textos, y me encontré con una masa enorme. Porque los jóvenes escritores, los jóvenes, los veteranos, hay varias generaciones que estamos escribiendo ahora en la ciudad de Buenos Aires, y todos estamos incluyendo a esta ciudad en nuestra obra de creación. Es una ciudad literaria realmente, ¿no es cierto? De una riqueza, quizá porque la vida actual es vida urbana, porque todas las grandes ciudades también han desarrollado ciertas mitologías. Sí, claro. Las grandes ciudades literarias avanzan en París, Londres, Praga. Pero ¿cómo cuidan esto? ¿Cómo preservan esto? ¿Cómo lo preservan? Es un tesoro. Es como tu caja de ahorro. Y bueno, bueno, pero hay que saberlo. Hay que hacerlo. Yo leí en algún lado, vos decís, si tengo que elegir un barrio, es el de la Plaza San Martín. ¿Es así? Ah, bueno, eso es muy personal, sí. Porque vos te criaste ahí. Yo me crié ahí. Pero es un barrio muy literario. Es un departamento en la calle Charcas, ahora Marcelo de Vean. Pero sí, la plaza es un lugar fantástico porque junta diversos Buenos Aires. El Buenos Aires que viene del interior a Retiro, esa inmensa multitud que hoy viene. El Buenos Aires aristocrático de los palacios Paz y Anchorena, círculo militar y la cancillería. Pero el Buenos Aires moderno del Cábanac, maravilloso, rascacielos de 1936. Extraordinario. Y la calle Florida. Y tantas cosas además literariamente que sucedieron ahí. Y vos recordás a Alberto Girri que vivía por ahí cerca y tomaba sol todos los días. Por eso siempre estaba quemado Alberto Girri. Sí, sí, sí. Y Borges, porque Borges atraviesa todo el libro. Y el túnel de Sábato. Y el túnel de Sábato. Cuyas escenas más dramáticas pasan ahí. En la plaza. En la plaza. Y también Sobreros y Tumbas tiene escenas en la plaza San Martín. Claro. Y Manucho que flota por ahí con sus historias misteriosas de Buenos Aires. Y Borges está en la plaza San Martín porque vivió muchísimos años y hasta... En Maipú 994. En Maipú 994 iba a la Galería del Este, a la librería, ¿cómo se llama? La librería que está ahí en la Galería del Este, que Borges iba tanto. Pero Borges también se lo relaciona con otros barrios. Nació en el centro Borges, ¿no es cierto? Sí, en la calle Tucumán, al 800, un solar que ya no queda nada. Pero bueno, los barrios de Borges es el sur, la Biblioteca Nacional en México, al 500, y Palermo. Y Palermo, que es el barrio que él lo fundó literariamente. Claro. Lo colonizó para la literatura. Ahí está. Se puso a un poeta parroquial como Carreo, se lo puso en el bolsillo y con eso creó Palermo. Un poeta parroquial, eso me gusta. Un poeta parroquial era de... sí, sí, sí. Egaristo Carriego. Escúchame, ¿cuál era la calle de Borges? Tucumán. No, 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 en Palermo, digo. Serrano. La calle Serrano. Él vivió ahí de chico, cuando se mudan del centro van ahí, que creo que era la casa de los abuelos. Sí, después compró el doctor Jorge Guillermo Borges, compró una casa en esa calle Serrano, que era un lugar de poco prestigio. Pero un suburbio en esa época. Un suburbio, sí, sí, totalmente. Ahora, él decía, mi infancia no fue en Palermo, sino fue en un jardín, porque él no salía. Era un chico. Pero él... Y la madre tendría miedo. Si fueron a ese barrio a vivir por ahí... Pues él no fue al colegio, venía una institutriz. A la casa. A la casa. Ahora, la cuestión, lo lindo es cuando llega en 1924, él tiene 20, 20 pico de años. Porque se van a vivir a Europa, a Ginebra, y después cuando vuelve, se vuelven a instalar ahí, en Palermo. Y entonces ahí él descubre esas calles arboladas, esos horizontes, la Casa Rosada, la Esquina Rosada, que todavía está... El nombre de la Esquina Rosada. Claro. En Nicaragua y Serrano. Y crea una mitología, ¿no? Y crea una mitología absolutamente, crea un mundo, con los cuchilleros, los maleos... Si hoy va uno con tu libro en la mano a recorrer, ¿qué encuentra hoy en Palermo de ese mundo? Mucho, mucho, sí, porque Palermo es un viejo barrio, y bueno, eso ha servido. A mí me gusta cómo está hoy Palermo. Sí, bueno, claro, pero ya no es un barrio orillero, ni... No, bueno, eso es lo curioso de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Al contrario, ahora es un barrio de travestis, donde estaban las prostitutas tan... Bueno, y muchos brasileños, ingleses, se escucha hablar mucho inglés. Bueno, claro. Sí, y está ahí el espíritu de Juan Muraña. Juan Muraña era un puntero. Sí. Era un puntero, un caudillo. Un caudillo, claro. Un caudillo. Y hay un lugar maravilloso en Palermo que es el Pasaje Russell, y es muy lindo ir con el cuento Juan Muraña de Borges, porque el cuento ese de Borges no podría haberse situado en otro lugar que en el Pasaje Russell. ¿Por qué? Porque es un pasaje muy corto y tiene... las casas tienen salida por Pasaje Russell y el pasaje que está atrás, creo que se llama Santa Rita. Y esa es la clave narrativa. De ese cuento. Un lugar de donde se puede escapar por dos puertas. Por el otro lado. Claro, claro. Lo podés ir seguiendo. Entonces, leer el cuento. Sí. Paseando por Palermo era una experiencia... Extraordinaria. Recién hablabas de García Lorca. Neruda también vivió en Buenos Aires en una época. Neruda vivió, claro, en Corrientes al 300, porque era cónsul de Chile. Sí. Sí, todos muy amigos de Oliverio. Sí. Y bueno, ese momento extraordinario. Hubo un momento extraordinario en esta ciudad, Cristina, que fue en los años 40, porque en esos años estaban escribiendo Borges, estaba escribiendo Roberto Art, a comienzos de los 40 aún estaba, y comenzaba a escribir Julio Cortázar. ¿Y a Roberto Art dónde lo encontramos en Buenos Aires? No, en tantos lugares. Donde nació Méndez de Andés, Flores Sur, todavía está. Un largo pasillo, una casa. Hay placa, hay algo. Lo que pasa es que las placas, yo muchas veces sí, confío en las placas, pero después me pasó lo de Tuñón. Resulta que Raúl González Tuñón, un poeta del corazón de Buenos Aires, nació en la calle Saavedra. En el año 2001 se puso una placa. Aquí nació el gran poeta de Buenos Aires, Raúl González Tuñón. Y como era en bronce, y el bronce valía, los ladrones, a los cuales González Tuñón le escribía una balada del buen ladrón, imitando a François Villon, se lo llevaron la placa. La mejor placa son los libros, leer los libros. Está bien, pero digo, también la ciudad que recuerde de alguna manera. Sí, la ciudad tiene que recordarlo. ¿No es cierto? Sería bueno que, sin embargo, en lugar de poner placas o de poner nombres, que es otra cosa que a mí no me gusta, porque es barato poner nombres. ¿Cómo poner nombres? Poner nombres. ¿De calles, por ejemplo? Claro, por ejemplo, alguna cortada perdida le ponés, este, Valdomero Fernández Moreno. No, lo que sería bueno que hiciera la ciudad es que publicara libros y regalara libros o los vendiera baratos. Claro. Que no los esconda en los depósitos municipales. Que los libros lleguen. Que incluso los dejen ahí en las plazas. ¿No es cierto? Que se lean. Me quedé pensando porque Álvaro decía, no poner nombres de calles. Yo me acuerdo de una nota que vos escribiste sobre la avenida Lugones. Lugones pidió en su testamento que a ninguna calle se le pusiera su nombre. Prohibió. Prohibió. Bueno, si es que se puede prohibir. Pero, bueno, Borges también era reacio a estas cosas. También lo dijo. Pero digo, Lugones tiene la autopista. Yo me acuerdo de una nota que vos escribiste que me pareció excelente diciendo, no solo lo desobedecieron, sino que le dieron ese lugar infernal. Lo humillaron, claro. Porque por lo menos hubieran puesto Lugones a una calle poética, una pequeña, pero le pusieron una autopista espantosa. Bueno, es así. Ese fue el homenaje, ¿no? Bueno, Lugones también se lo puede encontrar y ahí recordamos otra demolición lamentable en Buenos Aires, que es el Teatro Odeón. Ahí hizo su discurso el payador Lugones, donde lleva al canon literario al Martín Fierro de José Hernández, que hasta ese momento se consideraba un folletín, más o menos. Exactamente. Y esos fueron los famosos discursos en el Teatro Odeón. Claro. Y hoy ya tampoco está el Teatro Odeón. Un teatro glorioso de la historia del teatro argentino. Ajá. Y ahí quedó hueco. Corrientes y esmeralda. Sin cubrirse, ¿no? Bueno, son déficit de esta ciudad que tanto amamos y que tan rica es, pero bueno, que tiene estas cosas. ¿Dónde se escribió? ¿Dónde escribió José Hernández el Martín Fierro? Eso también lo contás. En el hotel argentino que está en la Plaza de Mayo, en 25 de Mayo y Rivadavia. Y hoy es la sede del CIDE, Servicio de Información del Estado. Ah, ese era el hotel argentino. Ahí había un hotel. Un hotel bastante de lujo. Muy buen hotel. Era 1870. ¿Y por qué se cerró ahí Hernández a escribir el Martín Fierro? Porque él participaba en las guerras civiles. Él era un federal de Buenos Aires. O sea, estaba involucrado en las luchas entre federales y unitarios. Presidente de Asarmiento, ¿cierto? En ese momento. Absolutamente. Estaba enfrentado a Asarmiento. Estaba enfrentado. Era de los porteños que estaban en favor de los federales del interior. Sí. Bueno, en fin, no importa eso. Se enclaustró ahí. La cosa es que lo escribió ahí en ese hotel durante 15 días en los cuales no podía salir a la calle. ¿En 15 días escribió el Martín Fierro? Sí, en 15 días. En unos cuadernos. Sí, 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 sí. Ahí encerrado, llevaba esos versos en su corazón. La historia es verdadera, porque hubo un gaucho en azul. Ajá, se llamaba Martín Fierro. Hubo un señor Fierro. Sí, sí. El gaucho Fierro. El gaucho Fierro. Si hablamos de escritores encerrados, también vos contás, creo que fue en el 11, Marechal se recluye después de ser totalmente ignorado por sus contemporáneos. Primero por ser peronista, en una época que la mayoría de los escritores no lo era, apoyó al primer peronismo y fue absolutamente raleado, parecía que no existía, y estuvo autoexiliado, digamos, en un departamento. ¿Dónde quedaba? En Rivadavia, 2013-68. ¿En el 11? Sí, en ese trepidante 11, entre Callao y Pulredón, y bueno, ahí tampoco hay nada. Yo he ido, he hablado mucho con las hijas de Marechal, en fin. Y bueno, estaba con Elba Rosbaco, su segunda esposa. Que trabajó en una época acá en Canal 7 también. Sí, Elba Rosbaco también, poeta y escritora. Y bueno, ahí él había publicado en el 48, y la daban en Buenos Aires, una novela extraordinaria. Que nadie le llevó demasiado la punta, salvo Cortázar. Sí, salvo Cortázar. No tuvo ninguna recesión, es decir, tuvo una en sur de González de la Musa, que lo destrozó. Lo destrozó. Lo literalmente lo destrozó. Pero bueno, en compensación Cortázar, que no era conocido, pero bueno, era Cortázar, lo elogió. Y luego vino el silencio, porque sí, fue escrito. Había gente que pensaba que había muerto Marechal, porque no se escuchaba hablar de Marechal por ningún lado. Sí, tuvo, sin embargo, algunos, Roger Plano, Carlos Esquirro, bueno. Bueno, alguna gente se acercaba. Después Horacio Sala, qué sé yo. Y después vino Primera Plana, ya Tomás Eloy Martínez, pero en el 66. Ahí le dan la tapa. Ya habían pasado 10, 11 años. Ahí vuelve Marechal. Sí. Pero no sé si tampoco tuvo así el gran reconocimiento en los últimos años. Acá contaba una vez Horacio Sala, casi no había nadie en el velorio de Marechal. Bueno, eso con los escritores argentinos, lamentablemente, pasa mucho, ¿no? Así es, sí. Sí, la ley de los cinco minutos. Los cinco minutos. Pero no importa. Yo creo que sí. Yo en eso no soy pesimista. Lectores hay, ¿cómo no? Yo soy un lector. ¿Y cuántos otros? Bueno, todos los que ven este programa también lo son. Todos y muchísimos, muchísimos. Millones somos. Señores. La inmensa minoría. Seguramente a usted le gustan estos temas, entonces le va a gustar este libro. Realmente es un libro entrañable. Yo ya lo dije, habría que pasear por Buenos Aires con este libro en la mano, ¿eh? Al pie de la letra de Álvaro Abós. Uno recupera su ciudad, recupera su literatura. Hay historias de escritores y hay escenas donde transcurrieron escenas de libros famosos de la literatura argentina. Tantos que, por supuesto, hoy citamos así medio desordenadamente algunos casos. Pero acá hay muchísimo, ¿eh? Y tal vez con los años vuelvas a hacer otra revisión y va a haber nuevos casos, porque esto es inagotable. Así es, sí. Muchas gracias, Cristina. Y cuidemos, al contrario, Álvaro, y cuidemos nuestro patrimonio. Eso, sí. Cuidémoslo. Hoy es la Richmond, pero ya hemos visto tantos casos. Sí, cuidemos nuestros bares, ¿eh? Cuidemos nuestros bares, cuidemos nuestros lugares, cuidemos la ciudad, digo, y el país entero, porque hay lugares de patrimonio verosísimos en todo el país. Y además es divertido. Además es divertido. No es una obligación. Es maravilloso. Los turistas vienen a verlo, valoremosnos los otros, que los tenemos acá tan cerca. La tenemos a Juana Vignosi, nada menos, hoy en el programa. Así que no se vaya, por favor, que enseguida volvemos. Gracias.